Solo en este mundo sin poder abrazar, esperando el momento de desahogar Cada pensamiento que corre por adentro, que nace en mi cabeza, me enchina el cuerpo Dale una persona a lo profundo de mi, que mis palabras alimenten su corazón a latir Pasaron una llena, se encontré lo que quería, el único problema estaba fuera de mi liga A chico falado, no supe que hacer, mi corazón me la pedía y yo con poca fe Cambié toda mi historia pa' poderla conquistar, cueste lo que cueste yo la tengo que pagar La chica de mis sueños, todo lo que he querido, con ella de la mano me verán de otro modo Sé que no se debe mentir por el amor, la tengo que ser mía, me lo pide el corazón El amor no cuesta, se regala, si no lo sabes compartir se te acaba El amor no es mentira, es verdad, aunque trates de engañarlo se te va Cayó en mis brazos un 14 de febrero, el verbo mata cara y al verbo el dinero Usé estas dos armas pa' poderla engañar, cuando no me crea el dinero la convencerá Conocí a sus amigos y lo que hacía, conocí a su familia y lo que comía Es raro, no me explico, no supe por qué, pero algo muy adentro no me dejaba hacer Me empecé a sentir raro, no me sentía a gusto, el espejo evitaba el silencio, no escucho Fui muy cobarde, no hablaba de mí, por miedo al rechazo, tenía que mentir No existía el amor, pura pesadilla, recordar todas mentiras que decías cada día Todo por esconder mi verdad, el amor no es ciego aunque lo trates de tapar El amor no cuesta, se regala, si no lo sabes compartir se te acaba El amor no es mentira, es verdad, aunque trates de engañarlo se te va El amor no cuesta, se regala, si no lo sabes compartir se te acaba El amor no es mentira, es verdad, aunque trates de engañarlo se te va Una noche muy helada, no pude dormir, pensando en mi vida y lo que era de mí Me acordé de los días cuando era soñador, todo era fácil, sin preocupación Acordé lo que quería, encontrando el amor, decir lo que sentía, sin miedo o dolor Poder mirarla, sin tener que engañar, platicar libremente, sin tener que dudar Y eso no lo tengo, se lo tengo que decir, la belleza envejece, el amor no tiene fin La victoria no vale, si no la ganas bien, el trofeo es un culto, si el triunfo no está en él Prefiero estar solo que seguir engañando, no quiero que mentiras salgan de mis labios Ámame por dentro porque de allí cuento, si no te gusta como soy, lo siento El amor no cuesta, se regala, si no lo sabes compartir se te acaba El amor no es mentira, es verdad, aunque trates de engañarlo se te va Aunque trates de engañarlo se te va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!